Hola amigos charangueros, estamos ya en otoño y estuvimos en el Central American Film Festival 2017 que se lleva a cabo este fin de semana en la Ciudad de Los Ángeles, promoviendo lo mejor del cine centroamericano. Aquí los detalles de lo mejor de este evento, aquí en Charanga TV. Mi nombre es Gloria Sandoval para todos los que me están en este momento viendo. Bueno, yo vine en el 80 y desde el 80 empecé a trabajar. Mi primera película fue como esta en Scarface y de allí no he parado de trabajar, así que es una historia muy bonita. Pero yo lo que quiero decir es que si yo lo logré, ustedes lo pueden lograr, especialmente para los jóvenes que tienen un sueño. Es decir, la película se trataba de cómo una persona tenía cáncer cerebral y él decide terminar su vida antes de que la enfermedad leía su cuerpo completamente. Y entonces, sí, él decide terminar su vida antes de ese proceso. Y es como el despertar de los últimos momentos de su vida y como él realmente se siente más vivo que nunca porque sabe que es lo último que le queda de vida. Entonces, es bonito ver como cuando una persona realmente siente el momento de... Esos momentos que saben apreciar más todo, saben apreciar más una taza de café, una plática con un amigo porque saben que van a ser las últimas de su día. Y buenas tardes, mi nombre es Heidi Rodríguez, estoy representando al film Justicia para mi hermana. Por su nombre, también tiene un colectivo, una organización sin fondo al lucro que se llama Justice for My Sister aquí en Los Ángeles. La directora Kimberly Bautista no pudo venir hoy por razones médicas y pues agradecidos y bueno, representándola, recibiendo el award de mejor, best documentary. Y esta historia es muy personal para mí como mujer guatemalteca, como descendiente, como familia de guatemaltecos. Y pues es un caso de los muchos que se van, que son impunes en Guatemala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo. Mi nombre es Jimena Franco. Yo vengo de Costa Rica y vengo representando la película Abrázame como antes, del cineasta Jürgen Ureña. Bueno, para mí muy importante, primero porque una película cuando viene a un festival es como una selección súper grande. Entonces, primero, estar acá, de nombre que nos hayan seleccionado, imagínense la felicidad. Y segundo, por el otro lado, también tuve la gran oportunidad de que ayer, bueno, el viernes, que se presentó la película, vino mucha gente de la comunidad LGTBIQ, también estuve en una organización, también acá en Los Ángeles, de la comunidad. Entonces, todo es muy lindo y todos llegamos como a un mismo camino. Y bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!